Hola a todos, bienvenidos a canal, que tal la semana, espero que vean, vamos a echar un vistazo este viernes día 8 de marzo por parte de Lidl España, pues tenemos varias secciones vamos a echar un vistazo a una que es la más amplia, al finalizar veréis uno de los catálogos de Península, comprobamos siempre el de la tienda habitual y los gastos de envío por pedido estándar, recordamos 3.99, las ofertas de alimentación las tenéis en el canal de ofertas, promociones y sorteos y comenzamos, si alguno de vosotros ha comprado algún artículo estos días en línea, en comentarios nos puedes decir si te ha gustado y algunos aparece que por si veis a tienda este viernes, que se están demandando, por lo mejor que algún modelo no hay, alguna talla ya se ha volado chaqueta estilo collage, con bolsillos laterales, con algodón, interior de tejida flipados juave, nos cuesta un 9.99, salvo que os diga lo contrario en la web los gastos de envío son estándar, de la 122 a la 128, de la 158 a la 164 hay bastante ropa así que si andas detrás, no te olvides que a partir de 79 euros te ahorras los 3.99 hasta el 31 de marzo, en el caso de esta chaqueta estilo collage con botones junior puedes decir en comentarios que modelo te gusta más o cual has comprado o cual vas a ir a tienda pues estas hasta la 164 nos costaría 9.99 tenemos esta otra ligera, de la 134 a la 164, rebajada un 23% a 9.99, recordad comprobar catálogo ya que puede ser que no estén todos los modelos en tienda y tengas que comprarlos en la web si los puedes comprar chaqueta ligera junior, ya sabéis que hay ciertas zonas que el líder pues no hace envíos 134 a la 164, un 23% rebajado, en vez de casi 13 euros la tenemos a 9.99, tiene cremallera, protección para la barbilla y de estas chaquetas pasamos a camisetas, ropa pues ya para la primavera a 5.99 dos unidades, algodón puro, las tenemos en un color como azul, las tenemos en negro, en montaña de la 134 a la 164, a 5.99 y para las peques, de la 134 a la 164, pues tenemos estas 100% algodón en azules claritos, un azul oscuro y también cuestan 5.99, es decir, haces una media sale a 3 euros cada camiseta artículo que puede ser que tengas en tu tienda, en la hueza volado, por si vais a andar detrás de este 122 a la 164, los vaqueros junior, de 5 bolsillos, a 7.99 en la web ya no se puede comprar y estos otros vaqueros con rodilleras junior, de la 122 a la 164 también se están vendiendo bastante bien, puede ser que algún modelo, alguna unidad, alguna talla, pues ya no esté disponible en la web, a 7.99, pues si vais este viernes a tienda, pues estos vaqueros con rodilleras se han vendido bastante bien, nos vamos a pantalones con cintura paperback junior, con bolsillos laterales tenemos pues un color azul clarito, un poco más claro y otro más oscuro, el pantalón 134 a la 164 a 9 euros con 99 y luego este otro pantalón de chándal, pues se está vendiendo bastante bien, otros clientes están comprando que quedan pocas unidades, bolsillos laterales, elástico en los bajos, costaría 8 euros con 99 los leggings, el pack de 2, como veis les tenemos en color verde, pero también en color negro con gris es un pack de 2 unidades cintura elástica con un alto porcentaje de algodón en azul oscuro, le tenemos a 5.99, 2 unidades, haces una media sale a 3 y también van a llevar calcetines, hay calcetines que hay que ir a tienda, comprobar catálogo y otros hay que, sí que se pueden comprar en la web estos que estáis viendo, que entran 7 unidades del 19 al 30 tenemos que ir a tienda y confirmar catálogo pues les tenemos grises, un rosa con corazones 4.99 sale en menos de un euro y estos otros modelos que como veis, pues tenemos algún dibujo de dinosaurio, del 19 al 30 dibujos de calcetines divertidos a 4.99 pues tenemos que ir a tienda y confirmar catálogo luego este otro pack de 7 unidades del 27 al 42 en azul, un blanco colores ya primaverales les podemos comprar en la web sale muy buen precio les tenemos con rayas, en rosita y hasta el 42 a 4.99 luego les tenemos más oscuros del 27 al 42 en negro con azul con ajuste óptimo 4.99 7 pares sale muy buen precio y nos vamos a chaquetas estas chaquetas estilo colores de botones infantiles de la 86 a la 116 a 8.99 como veis por ahora se puede comprar en la web al mismo precio tenemos esta de algodón también de color azul y la tenemos de color verde que por detrás viene un gatito o por lo menos yo creo que es un gatito estilo colas tenemos de dinosaurios también en color gris en un verde con azul pues chaquetas muy divertidas en color verde con cremallera a 8.99 también esta como veis también tiene un dinosaurio montando en una bicicleta y nos vamos a chaquetas de piloto chaquetas de piloto fabricadas con un 40% de material reciclado pues ahí veis un pulpo veis unos peces en azul marino y en un azul a 7.99 y en el caso de estas chaquetas las tallas están a 128 está cambiando un poco algo de información de la página web os digo a la hora de seleccionar algunos productos la información a lo mejor viene algo arriba esta chaqueta de color azul o con unas sandías en color rosita nos costaría también 7.99 y en el caso de estas en dos colores de la 98 a la 128 más artículos que tenemos estas sudaderas infantiles de la 86 a la 116 en un color amarillo en un gris viene un gatito como veis a 6.99 con interior azulpado sudadera infantil y luego tenemos un jersey con orejas de gato parte de trasera es más larga de la 86 a la 116 a 6.99 recordar que si no está en el catálogo y lo tenéis disponible en la web no te olvides las webs que os comento a la hora de comprar a través de ordenador y cookies activas peru y gras el jersey infantil le tenemos también estos colores más rosa un color rojo granate 6.99 vestidos infantiles nos llevan también para el viernes con mangas de efecto remangado de la 98 a la 128 pues tenemos con rayas en rosa un verde a 5.99 no 6 euros sale y luego tenemos un pack de dos unidades de camisetas cortas pues amarillos también con dibujos de dinosaurios muy divertidos de la 98 a la 128 a 4.99 haces una media te sale a 2 euros con 50 más artículos camisetas pack de dos corta infantil en un rosa con un pajarito la tenemos en un blanco de la 98 a la 128 a 4.99 como veis una sección muy amplia de ropa para reponer o cambiar ya ahora que viene la primavera camisetas infantiles pack de dos unidades en azul en marino y en rosa volantes en la manga estampado este estilo ecológico nos costaría 4 euros con 99 otro pack de dos unidades de camisetas en color naranja petróleo un petróleo verde con dibujos de de la fauna marina tenemos un culpo 100% algodón dos unidades 4,99 y el pantalón este que estáis viendo de chándal con bolsillos con bajos elásticos cremallera cintura elástica a 3,99 un 20% la web se está vendiendo bastante bien al igual que este otro pantalón ya de color verde de la 86 a la 92 y de la 110 a la 116 otros 3,99 pues se está vendiendo muy bien lo mismo que sucede con el pantalón de chándal de color gris hasta la 110 a 116 un 20% rebajado un euro menos a 3,99 se está vendiendo muy bien y luego tenemos ya pantalones de verano de algodón puro de la 98 a la 128 a 8,99 más artículos jeggings infantiles en tres colores entre ellos un azul 4,99 tenemos un color rosa cintura elástica bolsillos decorativos falsos y jeggings infantiles de la 98 a la 128 pues rebajados un euro un 16% a 4,99 ya vamos terminando vaqueros joggers de la 92 a la 116 con cintura cómoda 7,99 este otro pantalón de chándal que como vemos en este azul pues viene también un animalito con unos globos lo tenemos en verde en rosa 3,99 otro pantalón otro legend que se está vendiendo muy bien en la web es el pack de tres unidades de leggings infantiles de la 98 a la 128 le tenemos en gris en negro y en blanco y luego tenemos azules a 6,99 sale una media de un poquito más de dos euros cada legend y estos otros de color rosa un color amarillo con negro pues distintos colores otros 6,99 comodidad de uso con un alto porcentaje morado azul claro amarillo azul un gris oscuro blanco gris y negro a 6,99 y esta es otra de las secciones que tenemos para este viernes estaréis viendo ahora uno de los catálogos de península y si alguno de vosotros ha comprado en línea durante estos días en comentarios podéis decir que tal la calidad si te ha gustado si vas a ir a tiendas este viernes que paséis un buen día y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!